La historia marcará este día como el día que el patrón regresa a casa La historia marcará este día como el patrón regresa a casa La historia marcará este día como el patrón regresa a casa La historia marcará este día como el patrón regresa a casa La historia marcará este día como el patrón regresa a casa Yo creo que me sentiría contento a gusto de enfrentarme a un gran luchador La historia marcará este día como el patrón regresa a casa Yo siento que tengo que ser campeón otra vez para mi gente. ¿Qué? El mejor luchador. Pero, por supuesto, estás en el lugar. ¡Lucharán por el Mega Campeonato Triple A! ¡Gracias!